Hoy es el día de los santos arcángeles. Claro que el número de ángeles y el número de arcángeles, nadie lo conoce sino sólo Dios. Es inmenso. La primera lectura de hoy, tomada del Apocalipsis, nos dice miles y miles le servían. Y es doctrina común en nuestra iglesia que el número de ángeles es inmenso. Pero hay tres y solamente tres cuyos nombres aparecen en la Sagrada Escritura. Y a esos tres, por esa característica, los recordamos hoy y por las obras que Dios hizo en ellos y a través de ellos alabamos al Señor. Esos tres arcángeles son San Miguel, San Rafael y San Gabriel. ¿En dónde aparecen? El arcángel San Rafael, cuyo nombre significa medicina de Dios, aparece en un libro de deliciosa lectura, un libro de la Biblia, por supuesto, el libro de Tobías. Rafael es un mensajero del Señor que con un aspecto humano se presenta en una familia que ha sufrido muchas desgracias porque resulta que el papá se ha quedado ciego, resulta que el hijo pues no consigue pareja, eso es muy importante dentro de ese esquema familiar del Antiguo Testamento. Y bueno, también en nuestra época es una de las decisiones más importantes de la vida de una persona con quien se va a unir y sobre todo una pariente lejana está sufriendo un ataque bastante pronunciado, un ataque mortífero por parte de un demonio. Entonces Rafael viene a resolver ese rompecabezas de parte de Dios y es hermoso como este arcángel de aspecto tan humano y con una misión tan humana como es sanar y como es propiciar el amor de pareja lleva a feliz puerto esa historia. No doy más detalles, acércate al libro de Tobías en la Escritura. El arcángel Gabriel lo conocemos sobre todo por la escena de la Anunciación. Esto nos habla muy bien de la santidad de este bendito Espíritu Celestial porque Gabriel es el encargado de llevar a María la declaración del amor de Dios. Es decir, de algún modo Gabriel es embajador y depositario de las palabras más sublimes que Dios pudiera pronunciar, que Dios pudiera decir a una persona humana. Es Gabriel el que tiene que decirle a María que ella es la llena de gracia, que ella es la amada y favorecida. y por eso Gabriel nos invita a recibir el amor de Dios. Gabriel es el arcángel evangelizador, es el arcángel que sirve de patrono a los medios de comunicación en la iglesia, es el arcángel que quiere que nosotros seamos no solamente portadores del Evangelio, sino que nosotros mismos seamos Evangelio. Miguel aparece en el libro de Daniel y en nuestra teología católica el nombre de Miguel que quiere decir quien como Dios es el nombre de aquel que con la humildad y con la obediencia a Dios vence las argucias del enemigo. Miguel y sus ángeles aparecen también en el libro del Apocalipsis derrotando a la antigua serpiente, al diablo y Satanás. Por eso el Papa León XIII quiso difundir dentro de la iglesia la devoción al arcángel San Miguel no porque estemos buscando o descubriendo el demonio en todo, sino porque es indudable que necesitamos recibir ese auxilio en nuestra batalla. Las virtudes de Miguel son las virtudes que todo cristiano ha de cultivar. Pues bien, que la protección y el ejemplo de estos santos arcángeles nos ayude y que nos dé moderación porque no hay que buscar más nombres de arcángeles ni de ángeles. Lo que la iglesia nos enseña está bien enseñado con esos nombres, con esa fe, con ese amor a servir a Dios.